La COP27 ha concluido como nos temíamos, con un acuerdo de mínimos para compensar a los países en desarrollo por los daños causados por el cambio climático, pero sin decisiones clave de cara al futuro. Hola, ¿qué tal? Soy Verónica López y te cuento rápidamente la actualidad internacional. GMT, un podcast de la Agencia F. La cumbre ha supuesto una victoria para los países en desarrollo, pues dará lugar al primer fondo destinado a costear los impactos del cambio climático. Pero también una gran decepción para los que esperaban ambición en los planes de mitigación del calentamiento global, con una petición expresa a los países para abandonar los combustibles fósiles y no solo el carbón. Al final, nada de nada. El acuerdo es histórico, pero insuficiente. Escucha al secretario general de la ONU. Claramente, esto no será suficiente, pero es un símbolo político muy necesario para reconstruir la confianza rota, decía Antonio Guterres. Un joven de 22 años es el presunto autor del tiroteo en un club LGTB en Estados Unidos en el que han muerto al menos cinco personas este fin de semana. Se está investigando como delito de odio. El jefe de la policía de la ciudad, en el estado de Colorado, ha explicado que el detenido entró en el bar y comenzó a disparar sin más. Mientras el sospechoso estaba dentro del club, al menos dos personas heroicas lo confrontaron, pelearon con él y pudieron evitar que continuara con la matanza, contaba el agente que ha cifrado en 18 el número de heridos. Seguimos en Estados Unidos, donde su presidente Joe Biden ha celebrado su cumpleaños. 80, ni más ni menos, ha cumplido este domingo y le convierten en el primer octogenario que ocupa la Casa Blanca. Los años pesan y sus lapsus llaman la atención. Como este, donde habla de su fallecido hijo Bo como si estuviera vivo. No está en Delaware, sino en Filadelfia. Y dice que está con su nieta Natalie y quien le acompaña es otra de sus nietas. Pero puede que se presente a las próximas presidenciales en 2024, aunque aún debe hablarlo con su esposa Jill, según dijo hace unos días. Es sin duda otro de los nombres propios del fin de semana, el de Ebe de Bonafini, presidenta de la asociación Madres de la Plaza de Mayo. Ha muerto a los 93 años y con ella desaparece una de las figuras más emblemáticas de la lucha contra la última dictadura de Argentina. Su labor no terminó ahí y se prolongó a lo largo de años de fuerte compromiso social. Basta señores, no nos vamos a quedar callados, vamos a hablar todo lo que tenemos que clavar, decir todo lo que tenemos que decir y denunciar como hace 45 años todo lo que está mal. Y terminó por convertirse en un referente global en la lucha por los derechos humanos. Frase que me lleva a Irán donde un sexto manifestante ha sido condenado a muerte. A lo mejor eres futbolero y no te he dicho todavía que ha comenzado el Mundial Qatar 2022 con triunfo de Ecuador sobre los anfitriones. Pues ya lo sabes, buen lunes y te espero mañana. GMT, un podcast de la Agencia F.